Ya está dentro del barrio de Núñez Arrán. 175 nuevos uniformados de la Unipol, 90 carabineros y 20 investigadores de la SIJIN llegarán al departamento en los próximos días, especialmente para el oriente, el suroeste y el nordeste antioqueño. Así lo dio a conocer el secretario de gobierno de Antioquia durante el debate en la asamblea sobre la seguridad. Pues hemos, dentro del análisis que hemos hecho con el señor gobernador en nuestras mañanas de seguridad, se ha implementado un nuevo programa contra el homicidio y contra el tema de los hurtos en seis municipios, seis subregiones, seis municipios concretos que hemos identificado tienen problemas. Una de las zonas que más preocupa a los diputados es el oriente antioqueño, donde en el último trimestre se han presentado una decena de hurtos a vehículos y fincas. Que era el robo de fincas, el atraco permanente en las vías, entonces ese tema de seguridad y ya se está trasladando al suroeste de Antioquia, a parte del norte medio como Carolina, Gómez Plata, Guadalupe, todo esto. Además, con los más recientes hechos de violencia, en los cuales dos precandidatos al Consejo de Bello y Segovia fueron asesinados, se pidió aumentar la protección de cara al proceso electoral. En la totalidad del departamento hay unas situaciones de orden público que nos han preocupado por lo que se deben de reforzar las medidas de seguridad por parte de los organismos competentes y obviamente por parte de los diferentes candidatos. El secretario de Gobierno de Antioquia manifestó que ya llevaron la petición a la Unidad Nacional de Protección para que active lo más pronto posible el Plan Democracia. Gracias por ver el video.